Hoy en Siempre Encantando, Esteban y Carla Morrison No me digas que no es fácil, aunque yo siempre lo vi Y no le pidas tiempo al tiempo, yo no voy a estar siempre aquí Porque soy de los que se llevan la lluvia, soy de los que se van No soy de los que no tienen fortuna, soy de los que no están Tantas promesas, juramentos e ilusiones Las palabras importantes son acciones, no actuaciones No te mientas más, no me engañes más, no más No me hables con toda esa pretensión de una estrella del pol No me digas que tú escribiste esta canción para alzar mis lamentos Pero soy el que pudo llevarte a la luna, soy el que te llevó No soy el que pudo saltar una duna, soy el que te salvó Tantas promesas, juramentos e ilusiones Tantas promesas, juramentos e ilusiones Las palabras importantes son acciones, no actuaciones No te mientas más, no me engañes más No me engañes más, no me engañes más, no me engañes más Son pocas razones para estar aquí Resistir para no existir O existir para no mentir Yendo hacia adelante Yendo hacia adelante Vamos adelante Vamos adelante Tantas promesas, juramentos e ilusiones Para estar juntos tú y yo Lo siento, no es el tiempo No me mientas más No, no me engañes más No más No me engañes más